¿Cómo? ¿Cómo es aquí? ¿La de Roski? No, 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 no te quiero aquí Los dos juntos aquí Cantineros aquí Una guardia en Toski No, 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 no Sirvame una guardia en Toski Con limón Soski y Cantineroski Y tranquilos que hermanoski Que yo tengo Ski ¿Con qué pago Ski? Es que estoy muy contento Ski Porque yo ando Ski con mi amor Si Toski Y quiero Ski esta noche Ski Darle un besoski en la boca Y Toski Sírvame una guardia en Toski Con pasa Toski de limón Soski Y sírvale a mi amor Soski Un rondo Bloski con Coca-Coloski Sírvame una guardia en Toski Con pasa Toski de limón Soski Y sírvale a mi amor Soski Un rondo Bloski con Coca-Coloski No, 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 no Oigame Cantineroski, échele al Toski ότι a mi me gustó Ski Y sirva aquí lo mismo, Oski, que me siento, Oski, muy borracho, Oski Tráigame, Oski, un paquete, Oski, de cigarrillos, de americanos, Oski Y tráigame la cuentos, Oski, que ya me voy pa' mi casos, Oski Círvame una guarrientos, Oski, con pasantos, Oski, de limonso, Oski Y sírvale a mi amor, Oski, un rondo, Blosky, con Coca-Coloski Sírvame una guarrientos, Oski, con pasantos, Oski, de limonso, Oski Y sírvale a mi amor, Oski, un rondo, Blosky, con Coca-Coloski Y no vemos Maski, Madre ¡Gracias por ver el video!